La reina Isabel le comenta al rey, de España hacia un navegante mandaré. En tres carabelas del puerto de Palos, zarpó el navegante y discóbal Colón. La niña la pinta y la Santa María, bondeando sus velas cumplían su misión. Dos meses pasaron, tierra no hallaron, y una mañana un marino gritó. Tierra, tierra, tierra la vista, desde la pinta del día y emoción. Tierra, tierra, tierra la vista, desde la niña cantó y jubiló. Tierra, tierra, tierra la vista, Santa María al fin llegó. Tierra, tierra, tierra la vista, en la hoyamérica vivo yo. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó al Salvador. Regresa Cristóbal al puerto español, con oro y riqueza que contento llegó. La reina Isabel, la reina Isabel, lo manda de vuelta, al nuevo continente que Colón descubrió. América, América, así la llamaron, tierra de encanto de mi corazón. Tierra, 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 tierra la vista, desde la niña cantó y jubiló. Tierra, 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 tierra la vista, Santa María al fin llegó. Tierra, tierra, tierra la vista, en la hoyamérica vivo yo.